Como conocimiento por personal del 9-11, que había una pareja al cual el masculino lo estaba agrediendo en la intersección de Chiclana y Colón, más precisamente sobre la plaza Rivadavia. Bueno, concurre el personal del comando que estaba en el lugar y a posteriori el móvil de la comisaría primera. Y bueno, minutos antes esta persona dice que es agredida por su pareja, Di Paolo, que ya es conocido, de 43 años ya es conocido en el lugar, tiene varios antecedentes policiales y penales. Y bueno, se llama a la ambulancia para que la atiendan a la pareja de esta persona y se niega a ser atendida por la ambulancia del 9-11. Y a posteriori el masculino, en el momento que estaban con su pareja, los agrede al personal policial con un palo, con el que según comentaba la víctima, la había agredido a ella minutos antes. O sea, ¿con el mismo palo intentó o le llegó a pegar a los efectivos? No, no, intentó golpear a los efectivos quienes los redujeron inmediatamente y a posteriori lo trasladaron a la dependencia policial. Bueno, se labraron las actuaciones por atentos y resistencia a la autoridad y la fiscalía interviniente dispuso el traslado en horas de la mañana, hace unos minutos fue trasladado a la fiscalía donde se le va a resancionar la declaración indagatoria y bueno, y determinará la fiscalía ya con lo antecedente que cuenta si va a quedar aprendido o va a ser liberado. ¿Se lo detiene también por la agresión? Sí, sí, por eso es el atentado y la resistencia a la autoridad y en sí la determinación de las lesiones de la femenina no las tenemos porque en todo momento, como son de carácter leves, queda a criterio la víctima de instar la acción o no y esta persona no quiso instar a la acción y se retiró del lugar. Ya en varias oportunidades, no solamente en jurisdicción de la comisaría primera sino en jurisdicción de la comisaría segunda y en otra dependencia tiene de este tipo de antecedentes porque ya es una pareja que son residentes en este tipo de inconvenientes y después a posteriori se vuelven a juntar, pero bueno, no quita eso a que el personal no concurra cuando pasó el llamado este y obviamente que se tomen las medidas del caso.